jajajaja horroroso ok hola hola chicas bienvenidos a otro maravilloso video de confesiones de un afro les tengo preparado algo especial, el día de hoy vamos a estar haciendo mi rutina de lavado semanal si señor, como se los había prometido un video anteriormente bueno, hace mucho tiempo saben que yo subo videos esporádicamente cuando más tengo tiempo y bueno, para subirles un material que la verdad me venga a la idea tenga para traerles material bueno, de calidad y bueno, que valga la pena y a ustedes también les guste y les interese mucho, entonces tenía rato sin subir video entonces el día de hoy por fin les traigo mi rutina semanal de lavado lo cual les digo que es semanal porque ustedes saben que el cabello afro no se tiene que lavar mucho hay gente que dice pero por qué exagera o sea, se supone ¡buácala! ¡qué asco! te tienes que lavar el cabello por lo menos dos días o cada dos días o un día por medio no chicos, no es así con el cabello afro las cosas funcionan totalmente diferente listo, porque el cabello afro es un cabello muy reseco y el cabello reseco no se puede estar lavando todo el tiempo entonces les voy a mostrar el día de hoy paso por paso qué es lo que yo hago en mi rutina de lavado semanal como ya les comenté el cabello afro no se puede lavar todos los días en mi caso yo lo lavo cada viernes o cada sábado o cada domingo o dependiendo del día que más libre tenga porque eso sí lavar el cabello afro y si tienes el cabello muy abundante la verdad es que tienes que hacer una cita contigo misma para eso porque la verdad es que te toma mucho tiempo en el caso mío me toma mucho tiempo porque me gusta hacerlo con paciencia con calma para que quede bien entonces la idea no es hacerlo bueno en afán o rápido porque no vas a tener buenos resultados entonces tienes que dedicarle el tiempo a tu cabello por lo mínimo unas dos horas entonces bueno eso es lo que yo gasto para mi cabello unas dos horas para que quede bien y bueno entonces qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es hacer el paso yo principalmente el paso uno que sería el lavado yo caliento el agua para mi cabello hace mucho tiempo me dijeron me dieron el gran consejo una maravillosa genia del cuidado del afro me comentó que tenía que lavar el cabello con agua caliente si no obviamente no te vas a quemar el cabello tiene que ser con agua tibia más o menos calientita para que esto las cerdas se suavicen un poco listo porque pues todos sabemos que el cabello afree de por sí y bastante bastante complicado de mojar y bastante complicado de secar a veces en mi caso mi cabello se moja no se moja fácilmente o sea si se moja normal porque mi cabello no es muy 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 afro mi cabello está entre las tres entre las texturas 3C 4A entonces que pasa con estas texturas estas texturas tienden a necesitar mucha agua para mojarse bien entonces cuando finalmente se mojan pues la idea no es gastar mucha agua entonces calentas el agua y tu cabello se ablanda un poco más y puedes manejarlo con más facilidad aquí acabé de calentar mi agua entonces una vez calentada el agua vamos a mezclarla con agua que esté fría y para que se ponga tibia y vamos a proceder a utilizar el shampoo que ya les voy a mostrar el cual yo utilizo y el acondicionador que está por acá arribita les muestro yo utilizo este shampoo que se llama natural feeling es un shampoo muy barato que lo puedes conseguir en cualquier tienda en cualquier centro comercial en lo que respecta Colombia ¿si? entonces yo utilizo este es muy bueno ¿qué pasa con el shampoo? el shampoo recuerden chicos como les mencioné en uno de los videos anteriores si no lo han visto creo que es este video que les voy a colocar acá lo buscaréis lo colocaré acá el co-wash es lavarse el cabello con acondicionador entonces ¿qué es lo que hago yo? yo me lavo un día una semana el cabello con acondicionador y una semana el cabello con shampoo ¿por qué? porque el shampoo reseca mucho shampoo mucho cuidado ¿ok? mucho cuidado porque entonces vas a estar haciendo hidratación lavado con shampoo y no va a funcionar recuerden shampoo en las raíces puntas y medios no solo raíz y ya porque si no ajá ajá es lo máximo la verdad hidratación en acondicionador ¿ok? por si no me pagan por la propaganda coolie love chicos la verdad es que se los quise sacar acá porque son productos que me gustan mucho todos vienen de la marca bueno cercana a afro love de los mismos de los mismos que hacen afro love entonces bueno esta es la marca que yo utilizo siempre y me encanta me encanta crema de peinar acondicionador gel todo entonces fíjense esta es la acondicionadora y vamos a utilizar shampoo y acondicionador para el lavado vamos así a ver como que se hace la magia uno dos y pum no a ver uno dos y ya o mejor así ¿no? o así ¡pa! mejor uno dos y ¡pa! bien bueno chicos acá ya tengo mi cabello lavado por lo como lo pueden ver el corte del último del último video que le subí ya no se ve ya está largo ya creció no gustar mentira mentira ok entonces aquí lo tenemos chicos ya lo tenemos lavado tenemos acondicionado ya le apliqué acondicionador anteriormente vamos a aplicarle un poco más le aplicamos allí suficiente si tienen una mascarilla o una ampolla de la que ustedes deseen este es el momento de aplicársela ¿saben por qué? porque vamos a dejarlo reposar 15 minutos y bueno ahora ha llegado el momento de desenredarlo y 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 Gracias por ver el video. Ok chicos, bueno, una vez que ya nos desenredamos nuestro cabello, yo siempre agarro un poquito más de acondicionador, más que todo para las puntas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ok, van a utilizar con la ayuda de un gorrito térmico, yo no tengo un gorrito térmico, si ustedes tienen en su casa, perfecto. Entonces, voy a utilizar, también chicos, si no tienen gorro térmico, pueden utilizar una bolsa, ¿ok? Que es lo más frecuente, que también, en caso de que no tengas gorro térmico en tu casa, utilizas una bolsa, lo amarramos de esta forma. Entonces, yo voy a utilizar esta bolsa que tengo acá. Así chicos. Quedó como batechica. Digo que quedó como gatúbela. Ok, entonces chicos, utilizamos nuestra bolsita para mantener el calor y nuestra bandana o como ustedes les llamen, banana. Y qué banana. Bandana. Y qué banana. Giramos acá, de esta forma. Bandana o turbante. Así. Bandana. Y utilizamos nuestra bandana y la vamos a dejar actuar por... Uy, me aprieto. A ver. Lo vamos a dejar actuar por 15 minutitos, ¿ok? Así que... Ok, chicos. Ha llegado el momento de soltarnos nuestra cabellera. Batman Se siente calientito todo Para eso es El gorro térmico chicos Procedemos a soltárnoslo Sedoso Como la nieve Me encanta Sedoso Con buen olor Bien Entonces vean chicos La textura que tiene Está suavecito Desenredadito Y ya vamos a ir A la parte de definición Curly Puree De Afro Love Como les comenté en el video Acá, bueno, creo que es acá En el video de Afro Love Versus Escala Bueno, mi favorito es el Afro Love Y vamos a aplicar Esa cantidad a nuestra tapita Es una cantidad mínima Ok, tampoco es mucho Pero tampoco es muy poquito Vamos a empezar Con la parte de abajo Como siempre Recogemos aquí arriba El día de hoy voy a utilizar Vamos a utilizar La técnica solamente de La técnica solamente de ¿Cómo se llama? Vamos a utilizar La técnica Vamos a agarrar un poco y vamos a utilizar la técnica de jala jala así solamente lo jalamos como si fuera una plancha de cabello así y vamos a unirlos con nuestro gel de Afroluff gel de Softcore Defining Jelly ok vamos a aplicar un poco miren lo baboso que es es muy bueno y lo aplicamos allí junto con el otro este es un gel que no hace que el cabello, que no deja residuos en el cabello así, ni nada primero lo vamos a peinar con nuestro cabello y vamos a empezar a jalar así pequeños rollitos así solamente agarras un pequeño pedazo y lo alas de esta forma solo lo estiras y el toma su forma natural y la crema de peinar lo va ayudando a tomar su forma ideal no tenemos que hacer rollitos no tenemos que hacerle así y nada ok si estás en transición y no tienes el cabello muy bien definido puedes hacer rollitos así, de esta forma para que vaya agarrando su forma natural el cabello dos mil años más tarde terminamos con los más pequeñitos del frente donde le vamos a hacer pequeños rollitos porque estos de al frente son los que más rápido pierden definición cuando nos tocamos el cabello entonces hacemos pequeños rollitos y los lanzamos hacia atrás es importante chicos que el cabello quede hacia atrás y se seque hacia atrás o hacia los lados de esta forma se seca hacia los lados porque si se seca así les va a quedar esto plano ok y no es la idea se lo colocan hacia los lados o hacia atrás y que se seque hacia atrás entonces como pueden ver así queda y hagamos la magia nuevamente ¡Pum! buena gente después de muchas horas esperando así nos queda nuestro afro el día de hoy con estos tres productos tres cuatro productos que vemos al día de hoy para nuestra maravillosa rutina así que bueno a medida y todavía aún se ve más se ve pequeño más de lo que es cuando se me secó le saqué volumen con mi trinche le saqué volumen así lo sumerges y lo sacas un poco por todos los lados para que te vaya dando volumen y bueno todavía está pequeño pero síganme en mi Instagram por si quieren ver cómo van pasando los días y cómo se va poniendo de grande porque este es el primer día y bueno pueden mirarlo así más o menos grande pero se va poniendo grande más y más grande a medida que se vaya secando mucho más con el pasar de los días recuerden darle like suscribirse recuerden que todas las semanas hago directo en Twitch tengo un canal de Twitch aquí en la descripción se los dejo vayan que allá nos divertimos en la team machine y los amo y los quiero afroditos chaito chau 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 chau